Me dolía la espalda desde hacía años. Me partí la espalda en un accidente de moto. Me dolía. Y el dolor... Nunca me había dolido tanto algo. Una pesadilla. Voy a curarte. Estoy recopilando pruebas. Historiales médicos. Lo dejó tetrapléjico. Una veintena de operaciones mediocres. Como si supiera lo que tenía que hacer. Aunque hiciera todo lo contrario. La pregunta aquí no es por qué lo hizo, sino cómo salió de rositas. Hay que detenerlo. Si nunca se ha hecho, es por algo. Viven en el pasado. Y yo soy el futuro. ¿Seguimos charlando o hacemos algo al respecto? No son más que unos mentirosos. Buscabas el mínimo aceptable, ¿no es cierto? Y tú no sabes a por quién vamos. Voy a hacer que todos lo entiendan. Dunge no parará jamás, al menos por sí mismo. Pero si vienes a por mí, prepárate para lo que te espera. No. Hay que hacer. Hay que hacer.